César Chávez César Estrada Chávez, nacido en San Luis, Arizona en 1927, es el defensor de los derechos de los trabajadores agrarios, más conocido en Estados Unidos. Junto con Dolores Huerta, Chávez formó la Asociación Nacional de Trabajadores del Campo, que posteriormente pasó a llamarse Unión de Trabajadores Campesinos, y UFW, por sus siglas en inglés. Desde joven, Chávez se solidarizó con los campesinos latinos y luchó por los derechos de los trabajadores e inmigrantes latinos. En 1970, Chávez logró la primera victoria importante para los trabajadores en Estados Unidos, inspirado en la filosofía de Gandhi. Combatió a las empresas más grandes y llegó a participar en tres huelgas pacíficas de hambre, con lo que consiguió mejores salarios y condiciones laborales para los trabajadores agrarios. Su lema, Si se puede, fue rescatado por Barack Obama en la campaña presidencial de 2008, reducido en el famoso Yes, We Come. Chávez es recordado con especial cariño en el estado de California, donde el Congreso local aprobó en el año 2000 una propuesta para crear un día festivo en su honor, el 31 de marzo, día de su cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!